Señor, vengo ante ti, no sé cómo explicar. Hay un llanto en mi corazón y no lo puedo describir, pero dentro de mí puedes ver qué deseo en mi ser. Pues nada es mejor que estar dentro de tu voluntad, en el centro de tu voluntad. Es donde quiero estar, no importa a qué lugar sea tu voluntad. Yo siempre te seguiré, tu plan cumpliré. Pues nada es mejor que estar dentro de tu voluntad. A veces un misterio es y no lo puedo comprender. Me guías donde yo no puedo entender tu plan. Pero ahora confío en ti y te amo aún más. Hay un fuego dentro de mí, estaré en tu voluntad. En el centro de tu voluntad. Es donde quiero estar, no importa a qué lugar sea tu voluntad. No siempre te seguiré, tu plan cumpliré. Pues nada es mejor que estar dentro de tu voluntad. Controla mi vida, Señor. Controla mi vida, Señor. Anhelo tener tu favor. Tu gozo y gran perdón. Tesoros, 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 tesoros. Yo siempre te seguiré, tu plan cumpliré. Pues nada es mejor que estar dentro de tu voluntad. Pues nada es mejor que estar dentro de tu voluntad.